Hola Paola Mercedes, buenas tardes, ¿cómo estás Muñeca? Estoy aquí en el club privado, dando un paseíto y se me ocurrió este... hacer un pequeño, una pequeña videoconferencia Mira, necesito invitarte a comer decime cuándo, o te caigo o te aterrizo sin previo aviso o decís entonces este no sé si quieres que vayamos a algún digamos comida rápida como tipo McDonald's o un pollo tipo rostipollo para que ahí platiquemos pues y ya mira, a mí me da la impresión de que vos ya me bateaste pues, o sea, yo ya no tengo ninguna... estoy desahuciado con vos pero lo que pasa es de que necesito que vos me lo digas y no yo estar especulando porque la realidad de todo esto es de que que lo único que está sufriendo aquí soy yo pues vos estás tranquila en tu casita que sí que estás estudiando y total de que no sé pues, el único jodido soy yo vos hiciste una cosa mal hecha y por eso es que me dejaste enchilado pero con solo que nos reunamos una vez y platicamos y ya me decís mira brother borrate hacerte humo o hacerte alcancear el ser y te tiras a la piscina ahí está la piscina búfala, no la quisiste y hace cosa tuya entonces mira no sé si en esta semana podés como no querés contestar ningún mensaje ni tampoco querés que yo llegue a tu casa el día que llegué saliste corriendo entonces este a como te explico este quiero este ir a un lugar neutral pues ya sea ahí al McDonald's ya sea ahí al Rostipollo o ya por último a los odiosos tip top pues pero pero que sea pronto sí quiero que sea bueno personalmente el batazo viste no quiero que sigamos en esta porque vos a vos te tienes sin cuidado es más ni siquiera sé que ya tenés tu tu chaval pero aunque fuera pues sea así quiero que me lo digas vos te parece porque ahí tengo un problema muy serio y es que vos encontraste una llave que nadie había encontrado y entonces entraste en un lugar que nadie había entrado entonces eso me hace me lastima pues te estoy hablando del 1 al 9 o sea sincero así que en tus manos encomiendo mi espíritu mira que bonito de aquí para ti otro vencina esta es una piscina esta la otra allí son los vestidores acá al otro lado de ese edificio es el gimnasio pero pues ahorita con eso del virus no me gusta ir al gimnasio porque entra es encerrado pues entonces peligroso así que este prepara tu tu mente y tu corazón para que conversemos con nuestro día pero que sea pronto este no es el próximo año así que te quiero mucho cuídate y si necesitas algo aunque hayas sido súper odiosa conmigo contá conmigo en lo que sea necesario te quiero mucho un besito te amo bye